A prisión perpetua fue sentenciado Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, por haberle quitado la vida a una de las dos hermanitas que aparecieron asesinadas en el barrio Ciudad Belén, en Managua, el 5 de septiembre del 2022. El hombre mató a la niña de siete años atándole un trozo de alambre en el cuello. En la misma sentencia dictada por la jueza Segundo Distrito Especializada en Violencia de Managua, se condena a Alfredo Lara a cinco años de prisión por tentativa de violación, en perjuicio de la misma víctima. La niña de 10 años fue asesinada por un adolescente de 16 años, cuñado de Alfredo Lara y hermano de Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18, quien también fue condenada a 60 años de prisión por ser cómplice de los crímenes y las tentativas de violación. El adolescente fue declarado culpable hace semanas por asesinato agravado y violación a menor de 14 años, en grado de tentativa. Sin embargo, por ser menor de edad, el tiempo máximo de privación de libertad para él será de seis años. En la misma sentencia se condena a 60 años de prisión a Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años, pareja de Alfredo Lara, por ser cómplice de los asesinatos y las tentativas de violación en perjuicio de las hermanitas de 7 y 10 años. Alison Yaosca deberá descontar 40 años en la cárcel por ser cómplice de los crímenes de las dos hermanitas y 20 años más por ser cómplice de las dos tentativas de violación, según la sentencia dictada por la jueza Aleida Irías. En la resolución de culpabilidad, la jueza especializada en justicia de género señala que los padres de las niñas víctimas pueden reclamar por la vía civil o en sede penal la indemnización por el daño causado, pero una vez la sentencia esté firme. Las hermanitas de 7 y 10 años fueron asesinadas en la casa L07 en el barrio Ciudad Belén, donde llegaron la noche del 2 de septiembre del 2022. Las niñas se fueron después de que una sobrina de Alison Salgado llegó a la casa de las hermanitas a pedir permiso a la mamá de las víctimas para que la acompañaran a una vigilia. La mamá no autorizó el permiso. Desde esa noche, la familia con la ayuda de vecinos comenzaron a buscarlas y fue hasta la noche del 5 de septiembre que fueron encontradas envueltos en un colchón en el basurero del vecindario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.